Continúa la escala de agresión verbal y la tensión en la península coreana por la declaración de guerra de Corea del Norte a Corea del Sur. Hoy la presidenta Park Jae-hung ordenó al ejército de su país de estar listo a responder con fuerza a cualquier agresión y manifestó, que continuarán con las pruebas con misiles en conjunto con los Estados Unidos a mediados del mes de abril. Por su parte, Estados Unidos envió aviones F-22 para fortalecer las tropas en la zona. Corea del Norte aseguró tener misiles para llegar hacia los Estados Unidos, pero aún no es clara su capacidad. Sin embargo, el mundo se está preparando para responder a lo que los observadores internacionales hoy llaman retórica de fanfarronería de Pyongyang, pues las confrontaciones de palabra han sido una constante en la historia de Corea del Norte cuando hay un nuevo líder. Sin embargo, se espera que hoy en la Asamblea Permanente del Pueblo, que tradicionalmente actúa en temas económicos, se dé viso sobre el futuro del estado de guerra decretado por Pyongyang. Y comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela, una contienda que ha estado envuelta en roces personales e insultos entre los candidatos, el oficialista Nicolás Maduro y el jefe de la oposición Enrique Capriles. Se espera que en estas dos semanas que quedan los ataques se recrudescan. Para hoy está programada una marcha del comando Simón Bolívar, como la oposición bautizó al equipo de campaña de Capriles en Caracas, para protestar por el recrudecimiento de la inseguridad y la violencia en el país. Paralelo, el grupo de trabajo de Sao Paulo tendrá una reunión extraordinaria para homenajear a Hugo Chávez y apoyar a Nicolás Maduro, apoyo que el comandante recibió en julio del año pasado y terminó con la reelección en octubre. Maduro visitará mañana el estado de Varinas, portín del chavismo y Capriles el miércoles, decisión que evitó que los candidatos se encontraran y se presentara algún tipo de violencia entre los seguidores de los candidatos. ...socialistas motivar, en el caso de los socialistas tratar de unir todas esas...